Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Xaviki y hoy os traigo dos estereg por uno en Remland 2. Como ya sabéis, este juego está lleno de secretos ocultos y espero ir contándoos todo aquello que vaya encontrando para que vosotros también lo tengáis. Pero antes de continuar con este vídeo, me gustaría que le dieras like a este vídeo, ya sabéis, así YouTube lo promociona mejor, os suscribierais a mi canal y le dieras click a la campanita para no perderte nada de mi contenido. Pues como os decía, os traigo dos estereg por el precio de uno. ¿Os acordáis de la sala que vimos cuando conseguimos abrir el cofre del alcalde Ford? Llegábamos a una salita donde pudimos ver a través del ventanal que había ítems interesantes, concretamente un arma de cañón largo que se llama Máquina de Escribir Chicago y una armadura completa que se llama Leto versión 2. Pero si no sabéis de qué os hablo, chequea este vídeo que te dejo aquí arriba para conseguir la MP60R. Así que ya sabes, es hora de ponerte cómodo, coger tu bol de palomitas y vamos a ello. Para conseguir estos dos magníficos ítems, primero tendremos que haber descubierto el reino del laberinto. En nuestro afán por encontrar a Clementine, cuando lo hagamos, nos encontraremos con un ser extraño. Este ser es el guardián. Una vez que le entreguéis el primer segmento, os va a contar un poquito del lore del juego, además de pediros otros segmentos. Pero tras la charla, os hará entrega de esta llave, y os permitirá acceder a portales que conectan con otros reinos. La llave se llama Llave de Portal de Bioma. Una vez que tengamos esta llave en nuestro poder, tendremos que ir al principio del reino del laberinto. Desde allí, tendréis que subir primero por estas escaleras, pasar por este pasillo y acabar con algunas criaturas, en los que nos haccionado. Salta al vacío en este punto. Tranquilos, no os va a pasar nada. No salen más criaturas, evidentemente hay que matarlas. Cruzamos por el puente de la izquierda. Y en este portal no lo vamos a atravesar, vamos a rodearlo por detrás y nos dejaremos caer hacia el otro portal que está ahí abajo. Una vez que lleguéis aquí, simplemente tenéis que pasar por este portal, podéis pasar de los enemigos y meteros a la izquierda por esa puerta. Y ahora llega algo divertido, hacer parkour. Tendréis que subir a esta roca, saltar hasta la que tenéis enfrente. Subimos esta roca de aquí. Saltamos a la siguiente. Otra roca más para arriba. Aquí nos tendremos que agachar. Y desde este punto, saltar a la roca que tenemos a la derecha. Como podéis ver, mi amigo Neo me va guiando. Desde esta roca tendréis que hacer un salto de C hasta esa abertura que tenéis ahí enfrente. Os volvéis a agachar, pasáis por el conducto... Y llegaréis a este punto donde se encuentra este portal. Utilizáis la llave que habéis conseguido. Y vais a aparecer al otro lado del ventana que habíamos comentado. En este lugar vais a poder encontrar la máquina de escribir Chicago. Y la armadura de Leto versión 2. Además, también tenéis un librito con un poco de lore. Deciros que con este traje no vais a poder rodar. Sin embargo, podréis aumentar en rasgos el aguante que aumentará la resistencia ya que la armadura es muy pesada. No obstante, antes de hacer eso, yo me aseguraría de matar a los enemigos saltando encima de ellos. Si matas 100, es un logro. ¿Conocías estos esterech? Déjamelo en comentarios. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Te recuerdo que estoy en Twitch prácticamente todas las tardes. Y si tienes esto de aquí, me haría muy feliz que te pasaras y me lo dejases. No te olvides de darle like a este vídeo. Suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y como no, dar las gracias a los últimos suscriptores. Y no te olvides que seguiré subiendo vídeos de los esterechs de Renan 2. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!